esta es la parte del cuerpo ya he adelantado lo que son las primeras vueltas el anillo mágico de 6 puntos la segunda vuelta es de todos aumentos que tengo 12 puntos la tercera vuelta que es un punto y un aumento y tengo que repetirlo 6 veces y tengo 18 puntos la cuarta vuelta que son 2 puntos bajos y un aumento lo repito 6 veces y tengo 24 hasta ahí está mi tejido adelantado ahora voy a pasar a la vuelta número 5 que empieza con un aumento entonces este hilo me está marcando el término de la vuelta porque estoy trabajando en espiral y aquí hago mi aumento en la primer cadenita primer punto, perdón, así y ahora tengo que hacer 9 puntos bajos el punto bajo es ahí y así bien, así hacemos 9 y en el último punto hacemos el cambio de color a marrón oscuro porque ese patito tiene una manchita en la pancita así que enseguida les muestro ya es el número 8 y ahora el número 9 el número 9 todavía hago la primer parte de mi punto bajo con el color que venía y ahora le incorporo el nuevo el nuevo color tiene que ser del mismo espesor si es posible el mismo hilo del que veníamos tejiendo y voy a dejar así no he cortado el marrón el marrón sigue el marrón clarito sigue bueno a partir de ahí ahora sí tejo los 4 puntos bajos en marrón oscuro tejo como siempre solamente que ahora atrás voy a agarrar los colores anteriores y la colita que quedó de este tengo acá un poco de bechón bueno hacemos 4 1,2,3 y el número 4 es igual que el otro hago la primera parte de mi punto con el color que venía y la segunda con el nuevo color para obtener nuestro cambio de color y ahora sigo con 9 puntos bajos si? y después de esos 9 puntos bajos ya terminando la vuelta haremos un aumento inicié mi vuelta número 6 con un aumento y ahora tengo que hacer 9 puntos bajos y luego hago el cambio de color igual que hice hace rato y hago 6 puntos más en color oscuro y luego los 9 puntos claros y finalmente el incremento ya estoy en la vuelta número 7 apenas terminé la vuelta número 6 hay que empezar con una disminución así que son dos disminuciones ya hice la primera ahora haré la segunda la disminución es agarrando solamente la parte de adelante de mi punto y paso el hilo por ahí y luego otra vez ahí ya cerré mi disminución bueno en la vuelta número 7 son 7 puntos bajos no 9 así que este es el punto número 6 y en el punto número 7 viene el cambio de color hago una parte con el color hago una parte con el clarito y luego agarro el hilo oscuro que venía trayendo detrás y listo ahora empieza todos los colores así marrón oscuro tengo que hacer 6 voy trayendo mi hilo así por atrás que vaya por arriba del ganchito así cuando lo tejo se esconde bueno tengo que hacer 6 puntos bajos oscuros este es el punto número 6 donde hago el cambio de color la mitad y ahora la otra mitad y ahí ya hice mi cambio de color y ahora continúo con los puntos bajos trayendo el otro color detrás mío hay que hacer 7 puntos bajos del clarito y al finalizar 2 disminuciones son los 7 puntos bajos y ahora repasemos la disminución que es agarrando solo la parte de adelante de cada punto bien ahí terminé ya la vuelta número 7 ahora la vuelta número 8 es similar empiezo con disminución así que de entrada nomás voy a agarrar así en y luego empezamos con los puntos bajos que la vuelta número 8 son 6 puntos bajos y luego cambio al oscuro ya estoy en mi vuelta número 9 y es la última con el color anterior empieza con 2 disminuciones y luego 4 puntos bajos 3 4 y luego cambio de color al clarito y otros 4 puntos 1 2 3 y 4 y luego otra vez al clarito y hago 4 puntos bajos y 2 disminuciones ya puedo cortar este color porque ya no lo voy a usar y después cortaré el marrón porque ahora tengo que hacer cambio de color a blanco así que terminaré la vuelta número 9 con las 2 disminuciones y ya les muestro como cambio a blanco ya en la vuelta número 10 hay que pasar al color blanco como este hilo es mucho más grueso que el original y además porque yo estaba tejiendo en espiral me pareció mejor idea tejer esta vuelta con este círculo cerrado porque va a quedar más bonito si no va a quedar una escalera ahí de color así que engancho hilo y voy a empezar un poquito más aquí para que no quede tan apretado todo y ahí tomo como si estuviera haciendo un punto bajo así voy a hacer toda toda la vuelta que hay que hacer dos puntos bajos y una disminución o sea ahí me toca ya disminución este es el último punto de mi vuelta ya para cerrar esta vuelta voy a agarrar el primer puntito y hacer un punto pasado así y levanto un puntito ahora hay que hacer 12 puntos bajos que es un punto y en ese mismo que saqué ahí hago un punto bajo ahora hago un punto bajo en cada uno y vuelvo a cerrar y rellenaré ya listo para coser este al cuerpito bien ya terminé mis 12 puntos y tengo que cerrar esta vuelta cuando cierro por vueltas se van a dar cuenta que hay acá como un escaloncito bueno este no se teje porque es el punto pasado que era para cerrar la vuelta este que está ahí tampoco este es el que se toma y se cierra ahí ya lo voy a cerrar yo a mi patito lo cosí con el hilo blanco así que lo voy a dejar largo para poder coserlo a la cabecita ya lo estiran y ahora ya lo podemos rellenar yo voy a usar este vellón siliconado bueno ahí está como les había dicho se me había borrado así que por eso lo volví a hacer al patito esto fíjense que yo usé el punto bajo así como ve corta y hace que quede así un poco ladeado si y eso también porque tejí en espiral hay otra técnica que vamos a ver más adelante que es haciendo el punto en X que queda mucho más derechito y tejiéndolo también por el punto de adelante y no por el punto entero y también queda mucho más derechito pero ahora vamos a dejarlo así que lástima que se haya borrado el video porque había puesto mucho detalle y duraba media hora así que quizá por eso se borró bueno a las alitas fíjense que tienen un lado que vendría a ser la cara y el otro es el reverso si fíjense cuando a la hora de coserle que estén las partes que se ve en la cadenita para este lado y si se fijan bien hay una parte que es un poquito más larguita miren esta parte no es tan esta sí que sea para atrás si el cuerpito ya viene así con la formita esa y yo le cosí solo la puntita de las alas cuando cosemos las alas traten de que se queden en forma simétrica que sea más o menos a la misma altura lo mismo que los ojitos los ojitos van entre la entre la vuelta ocho y nueve ustedes cuentan de acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho nueve y ahí lo pinchan yo lo bordé con este es una lana tipo peruana una lanita no es hilo de borda lo hago con este porque me gusta como queda el hace que los ojos se vean más unidos no se ve como el hilo de algodón no me queda así y con el hilo de bordar se nota mucho así que me gustó y luego el mismo hilo pasa aquí y pasa para el otro lado y el mismo hilo lo pasé para acá es en un guioncito y luego lo perdemos el cuello fíjense como está cosido yo agarro casi un hilito un hilito del verde y un hilito del blanco y lo voy uniendo así despacito va a quedar muy bien y las patitas también este y dejé una patita el hilo más largo así que empecé por esa patita la cosí está bastante bien pegada y luego cuando ya terminé la pasé al otro lado para coser la otra lo mismo con las alitas siempre dejo una alita el hilo más largo que la otra para ahorrar hilo y bueno espero que puedan hacer su patito y me comparten la foto este es pequeñito si usan una aguja más grande y un hilo más grande lo van a poder hacer un poquito más grande hasta luego